¡Olé, olé, olé, olé! ¡Los Francisco, los Francisco! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Tenemos amor a donde han... ¡Ah, es terrible! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Los Francisco, los Francisco! ¡Privet, privet, mis queridos Rosuavechés! Como ya se dieron cuenta por el título, me pasó algo increíble. Me han invitado a participar en un programa de la tele. Y no cualquier programa, sino conducido por el mismísimo Don Francisco. El programa se llama Don Francisco te invita. ¡Wow! Estoy súper emocionada. Voy contándoles cómo fue. Hace unas semanas, me llega un mail a mi casilla de correo, donde la producción del programa me escribe. Te invitamos a participar en Don Francisco te invita. ¡Wow! ¿Será cierto? Me puse a investigar. Y me encontré que era un programa súper famoso, conducido por una persona súper famosa. Y dije, esta no me la puedo perder. Entonces hablé al otro día con la productora por WhatsApp. Acordamos todo, me sacaron un pasaje, y hice mis valijas, y me fui. El viaje fue complicado. Ahora me estoy caminando en la afuerza de Guauhara, y me estoy dirigiendo a Miami. El viaje fue complicado. De hecho, pasando del vuelo que venía hacia Nueva York, me perdí el vuelo que iba a Miami por la demora increíble en la aduana. Estuve esperando dos horas en la cola y nadie me dejaba pasar. Perdí el vuelo y me lo reprogramaron, pero para una hora más tarde. Pero cuando llegué acá a la próxima parte de abordar el vuelo, me dijeron que estaba demorado por dos horas. Mala leche, mal. Desde estar dos horas en tránsito, estoy hace cinco. Ahora estoy comiendo un hot dog, no muy dietético, pero bueno, me compré una banana. Eso sí, un poquito mejor. Finalmente aterricé en Miami. Tardísimo. Pasaron muchas horas. Al aeropuerto Milno buscaron un sofer con la camioneta. Y finalmente llegué a Miami. Tardé un montón porque el avión se estaba demorado. Bueno, ya me vino a buscar al señor. Y ahora me vino a buscar con el auto. Aquí vienen a buscarme. En una pequeña camioneta. ¿Dónde vamos a subir? Me llevó al hotel. Era muy tarde. Eran más de las dos de la mañana. Y no había nada abierto. Y yo estaba muerta sin hambre. Entonces el sireno, el recepcionista nocturno, accedió amablemente a llevarme a comprar un poco de comida. Me llevó a un Walmart. Lo que más me sorprendió que a esa hora, que eran casi las tres de la mañana, había muchísima gente comprando en el supermercado. Y le pregunté, ¿es normal que pase esto? Y me dijo que sí, que hay mucha gente que va de noche, porque durante el día esto no se puede transitar por la cantidad de gente que hay. Loquísimo. Recién acabo de llegar. Y esta es mi habitación. Es enorme. No sé por qué me dieron para mí sola. Este es el baño. La ducha. Con el baño. El espejo. ¿Qué es esto? Bueno, no es muy saludable tampoco. Bueno, todas las dietas se fueron a cualquier lado. Pero por lo menos permite matar al hambre. Bueno, el hotel era lindísimo. Lo gracioso es que la recepción quedaba muy lejos de la habitación. Porque era toda una cuadra con un campo de golf atrás. Entonces, para ir a la recepción, como estaba lloviendo todo el tiempo, tenía que llamar a la recepción y decir, ¿Alguien me puede venir a buscar? ¡Ay, qué lindo carro este! ¡Bello! ¡No me lo veo! ¿Una antigüedad? Sí, era activo. ¡Ahí, hermoso! ¡Ahí, hermoso! ¡Ahí, hermoso! ¿Qué número? Aquí. 10.06. Cerca de las 2 de la tarde, más o menos, me vinieron a buscar. Y me llevaron al estudio. Telemundo. Me recibieron súper bien. Me maquillaron. Me peinaron. Y fui al estudio. ¡Guau! Estaba súper emocionada. Había muchísima gente. Estaba la orquesta en vivo. El público. Los participantes. Y claro, estaba el señor Don Francisco. ¡Por favor! ¡Oh, leo! ¡Oh, leo! ¡Oh, leo! ¡Oh, leo! ¡Arriba! ¡Oh, leo! ¡Oh, leo! A los cháveres, Carlos Zantocillo, 16 años, en la selección mexicana, noventarista de nuestro canal, capital de nuestro equipo. ¡Oh, leo! ¡Oh, leo! ¡Oh, leo! ¡Oh, leo! ¡Oh, leo! ¡Oh, Francisco! ¡Oh, leo! ¡Olea! ¡Oh, leo! ¡Oh, leo! ¡Oh, leo! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí vamos a presentar al relator central, don Andrés Cantor. ¡Aplausos para él! ¡Aplausos para todos los que cortaron! Estaba tan maravillada que no me pude resistir, tratar de sacar videos, fotos, cualquier cosa que veía. Que hasta me retardo un poco. ¡Mira después de estas caras con lo mío! ¡No está más concentrada en ella! ¡No te escucho, te escucho! ¡Ah, es increíble! Finalmente me pusieron el micrófono y me dijeron, preparate que es tu turno. ¡Ay, qué nervios! Pensé que me iba a morir de los nervios. Cerro los ojos, respire profundo. Y salió. No sé qué es lo que dije, no sé qué salió ahí. Vamos a ver en el programa, que por cierto sale el 10 de junio, unos días antes del mundial. Lo pueden ver por telemundo. Como será, por dios. Creo que finalmente salió todo bien. O eso creo. Muchísimas gracias a todos. Espero que hayan disfrutado de ese video. Cuando salga el video el 10 de junio y lo publique en internet, acá abajo les voy a dejar el link. Acuérdense de suscribirse a mi canal. Y todos aquellos a los que les interesa la cultura, el idioma ruso, están más que bienvenidos a ver todos mis videos. Muchísimas gracias. Le mando un beso. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.